Luego del furor que ha causado el largometraje Roma de Alfonso Cuarón, el Centro Cultural Los Pinos proyectó la cinta de manera gratuita. Cientos de personas llegaron desde temprano para asegurar su lugar en el jardín del helipuerto presidencial y destacaron la importancia que tiene difundir esta película a los mexicanos. Vamos primero a visitar la casa y a la expectativa de la película, que tiene tanto revuelo ha causado y pues aprovechamos para hacer las dos cosas. Sé que es una película muy galardonada por lo que he visto en las noticias, en televisión, en periódico y que es muy buena película y que lamentablemente en muchas salas no la han querido pasar y las han pasado en cines independientes. La verdad me parece muy bueno porque da alcance a la cultura toda la gente que venga a ver este tipo de eventos que sean gratuitos y que pues hay gente que a veces no puede pagar un boleto de cine y me parece muy atinada la idea de que lo hayan venido a presentar aquí en la residencia de los expresidentes. Es una película histórica que habla de diferentes etapas de la vida en México, como que juntar a la gente para que también cambiar puntos de vista, saber las opiniones y también principalmente hay gente que no tiene acceso a las plataformas y también que pueda tener acceso a una película de este tipo y de este director. Con el fin de no generar basura, los asistentes trajeron sus propios recipientes para disfrutar de palomitas y ponche que los organizadores brindaron durante el evento. Bajo un clima frío, parte del elenco se presentó para agradecer al público, además de un mensaje del director mexicano en pantalla invitando a disfrutar de la función. Con información de Nelly Segura y Miguel Villa e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Gracias. 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 Gracias.